Aquí les dejo cómo evolucionó esta la Helio Catleya Magic Bell que la he tenido ya por tres años y que es y ha sido bien difícil de cultivar. Así que Raizo 8 Plus me está ayudando. Soy la doctora de las plantas y mi correo de contacto es la doctora de las plantas usa arroba gmail punto com. En este episodio quiero mostrarles cómo va mi la Helio Catleya que ha tardado mucho en darme flores. Se trata de la Helio Catleya Magic Bell Peach Perfect. Ella me dio flores hace un año pero para este momento yo esperaría que tuviera más flores y muchísimas más raíces. Así que comencé a aplicarle el Raizo 8 Plus. Unas cuantas pulverizaciones cada dos días harán que tus orquídeas muestren nuevas raíces y además nuevos brotes. Miren ese brotecito que se ve allí en esta la Helio Catleya con solamente 15 días de aplicación del Raizo 8 Plus. Es un producto que viene ya listo con un spray o pulverizador el cual vas a aplicar sobre la base de la orquídea y las raíces si es el caso que ya las tuvieras. Este es un resultado siguiente al mes o 30 días después de la aplicación del Raizo 8 Plus. Ahí puedes ver cómo están sus raíces y cómo va el nuevo brote de mi la Helio Catleya Magic Bell Peach Perfect. Raizo 8 Plus entra por los tejidos de la planta actuando como vigorizante de las células por lo que la orquídea comienza a producir raíces nuevas, hojas nuevas, sanas, muy verdes, activando toda la estructura que la planta necesita para producir flores bellas y sanas que duren por más tiempo. Si tienes queiquis nuevos y sin raíces, Raizo Plus estimula la formación de raíces. Si tienes orquídeas deshidratadas o con hojas de elefante y orquídeas sin raíces y con pocas hojas, Raizo Plus es la solución. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales arroba la doctora de las plantas en Facebook e Instagram. Puedes contactarme también a mi correo electrónico la doctora de las plantas usa arroba gmail punto com y puedes ayudar a tus orquídeas, por supuesto, a prepararse para la floración, tener raíces sanas, numerosas y vigorosas con Raizo 8 Plus. Muchas gracias por haber estado aquí en este espacio. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!